Esta es gente que viene, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20 mil, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces, la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato, gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad, que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero vamos a mejorar el perfil del visitante, mejorando los servicios y la calidad. En Guanajuato Capital, todos son bienvenidos. Somos una ciudad turística, esto nos convierte en un municipio privilegiado, pero también nos da una gran responsabilidad y debemos unir los intereses de los turistas, quienes merecen disfrutar al máximo nuestra ciudad, y el de los guanajuatenses, quienes exigen una ciudad próspera y ordenada. Hoy, gracias a su apoyo, represento a la Administración Pública Municipal. Reitero mi compromiso de posicionar a Guanajuato Capital entre las ciudades más recomendables del país para visitar, por su belleza incomparable y la hospitalidad de nuestra gente. Reconozco la responsabilidad de las repercusiones mediáticas y sociales que generaron mis palabras y mis comentarios. Quienes me conocen saben que soy una persona cercana, pero también enérgica e impetuosa, y a veces en este afán por proteger los intereses y el bienestar de los guanajuatenses, puedo no tener la razón. Les aseguro que no es mi intención ofender a nadie. Al contrario, quiero que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición económica, Estado o nacionalidad, venga a Guanajuato y se enamore de nuestra ciudad, que se quede aquí el mayor número de días posibles, y que consuma nuestros productos locales. A pocas semanas de festejar el 30 aniversario como ciudad, patrimonio y la humanidad, nos une el propósito común de realzar y defender nuestra esencia cultural e histórica por encima de las diferencias ideológicas o de opinión. Porque todos juntos somos capital en una ciudad abierta y cálida que piensa en el mañana. Muchas gracias.